¡Largaron el premio Alma de Acero! Sale rápidamente hacia la delantera por el centro de la pista el 7, Indio Hipólito. Saca cuerpo y medio de ventaja sobre el 11, Cocktail Designer, que va en su búsqueda. Tercera colocación y por el lado interior para el 5, Ojos del Salado. La cuarta ubicación por fuera para el 9, Doubler Offwell. Por el lado interior de la pista quedó el 1, Springtime. Descontado los primeros metros de la prueba, marca el camino el 11, Cocktail Designer. Tres cuerpos de ventaja sobre el 7, Indio Hipólito. Tercera colocación a dos cuerpos, el de 5, Ojos del Salado. 25-12 cuando dejan atrás el opuesto. Marca el camino el del Estud Victoria, el 11, Cocktail Designer. Ahora con cuerpo y medio sobre el número 7, Indio Hipólito, que va nuevamente en busca del puntero. Tercera posición por fuera para el 10, Oak Mainor. En la cuarta colocación corre por dentro el número 5, Ojos del Salado. Abierto lo viene haciendo en busca de los punteros el número 9, Doubler Offwell. Están enfrentando los 800 metros. La mitad de la prueba en 48-76. Como puntero siempre el 11, Cocktail Designer. A medio cuerpo se pone el número 7, Indio Hipólito. Por el lado exterior el 10, Oak Mainor. Recta final. 600 metros para el disco. Va a haber lucha en la vanguardia. Por dentro el 11, Cocktail Designer. Abierto el 7, Indio Hipólito. La tercera colocación por el lado exterior. Viene avanzando el 5, Ojos del Salado. Cuarto quedó el 10, Oak Mainor. Enfrenta ante a los últimos 400 metros de carrera. La lucha es intensa por la primera ubicación. Entre el número 7, Indio Hipólito. Abierto el 5, Ojos del Salado. Quedó por dentro el 11, Cocktail Designer. Enfrenta ante a los últimos 250 metros de carrera. Abierto el 5, Ojos del Salado. Saca ventaja sobre el 7, Indio Hipólito. Que se resiste. Abierto avanza el 9, Doubler Offwell. Últimos 50 metros de carrera. El 5, Ojos del Salado. Con ventaja sobre el 7, Indio Hipólito. Tercero el 9, Doubler Offwell. Cuarto el 3, Will Smith. Y cruzaron el disco.